Espectaculares e impresionantes las imágenes captadas en Sydney y Australia mientras se acercaba una tormenta de aquellas que presagian lo peor de lo peor. Como si de una tormenta apocalíptica se tratara los miles de testigos pudieron realizar cientos de fotografías que fueron compartidas por las redes sociales, Facebook y Twitter principalmente. Uno de los términos más utilizados por los usuarios para titular tales e impresionantes fotos de una tormenta fueron sobre todo el apocalipsis, tormenta apocalíptica y la llegada de los aliens. La tormenta fue fuerte y se precipitó rápidamente sobre Sydney y Australia, pero no hubo demasiados daños materiales y tampoco hubo que lamentar víctimas, ni heridos. Aunque las imágenes fueran de apocalipsis y muy espectaculares, simplemente pasó como una tormenta fuerte de agua y viento, nada fuera de lo normal si no hubiera sido por las impresionantes imágenes que pudieron captar muchos ciudadanos de Sydney.